del panteón sale la muerte con su vestido alargado para asustar a todo aquel que una hojaldra no ha comprado con frases tan elocuentes como esta taoneros de totolac invitan a los pobladores se acerquen a probar el pan de muerto que realizan y que este año ofertan al alcance de todos los bolsillos es el caso de panfilo rodríguez pérez quien espera que desde la tarde de este jueves y hasta el próximo sábado la venta se incremente todos los que están acostumbrados a comprar su pan de muerto les damos precio la pieza bien preparada y de sabores tenemos cinco sabores está el de nuez de nata de naranja de canela y de guayaba son a cinco pesos por pieza les damos para que todos puedan comprar su pan el de sal lo damos tres panes por diez pesos recuerda panfilo que hace muchos años vendían cerca de diez bultos de pan en la actualidad se conforman con la venta de un bulto la gente ya empezó a acercarse a estos puestos para hacer un presupuesto y poder adquirirlo los precios oscilan entre los cinco a diez pesos por pieza de todos los sabores no es nata naranja no es este nata canela guayaba los sabores que quiere el cliente se lo estamos haciendo pues manteca leche mantequilla y lo demás los escencias que le echamos si no es pues ahorita un poquito no un poquito así pues casi como el 10% un 20 ha subido un poco pero la verdad es un poquito no de la tradición pero es muy poca la venta que se está vendiendo ahorita a pesar de que la venta considerada por los comerciantes ha sido floja esperan que el sabor de sus hojaldras atraiga poco a poco a los clientes ahorita estoy vendiendo este tipo de pan de guayaba de chocolate de nata y de nuez de mantequilla y chocolate y de guayaba y pan de sal la huesuda llegó tarde a la fiesta de todos santos pues la olvidadiza las hojaldras no había comprado así que a usted no se le pasa a adquirir este producto elaborado por manos tlaxcaltecas en la carretera federal texmelucan tlaxcala a la altura de la comunidad de san juan totolac para sistema de noticias dianas en puenteca y